Hola soy Ivanioms96, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video, estamos en Minecraft, Minecraft Survival, vamos a continuar con nuestra aventura, en el capítulo anterior pues iniciamos esta serie, en Minecraft Survival, estamos en la versión 1.18, no se si lo comenté en el video anterior, pero lo comento de todas formas, en el capítulo anterior pues iniciamos y pues estábamos buscando un bioma, si, para poder construir nuestra casa, mientras nosotros estábamos buscando pues nos encontramos a esta aldea, y bueno yo les había comentado que me iba a quedar en este lugar, pero lo más probable es que no, no me gusta mucho el bioma en el que nos encontramos, entonces yo creo que lo mejor va a ser encontrar otro lugar, mientras tanto yo voy a ir tomando estas sandías que van a ayudar bastante a la corriente, en fin, yo creo que con eso está bien, tengo muchas cosas en el inventario, cosas importantes, entonces pues si me gustaría pues encontrar ya el bioma adecuado para construir nuestra casa, no me voy a quedar aquí porque el bioma no me gusta, lo siento muchísimo, muchas gracias por los comentarios que recibí en el primer capítulo, estoy muy emocionado, entonces pues vamos a continuar con esta aventura, en esta ocasión, en este video pues tengo planeado que encontremos el bioma adecuado, si, y aparte pues que empecemos a construir nuestra casa, entonces pues lo primero es que me voy a marchar ya de esta aldea, y vamos a ir en busca pues de ese bioma adecuado para nosotros, para nuestro mundo, para nuestro hogar, para nuestro hogar, porque pues la verdad, este tipo de biomas no me gustan, además de que, bueno, estamos en una zona bastante peligrosa, tenemos cuevas enormes, vean esto, da bastante miedo, entonces yo lo que voy a hacer es pues dirigirme a otro lugar, a buscar un bioma un poquito más plano, que es lo que yo quiero, hay un bioma que es bastante planito, que parece pradera, de este color de hecho, pero no sé, no he tenido suerte de encontrarme con ese bioma, y lo más probable es que aquí nos vaya a tocar navegar, entonces, no sé si tengo el bote, no, voy a sacar la mesa de crafteo, y voy a craftear otro bote, para poder salir de aquí, voy a tomar mi mesa de crafteo, y vamos a empezar a navegar nuevamente, espero que no se haga de noche, por qué no puedo poner mi bote, perfecto, muy bien, muy bien, vamos a navegar para esa dirección, vamos a ver qué nos encontramos, espero cambiar de bioma, a ver, vamos a parar un poquito aquí, cómo se salía, aquí, perfecto, perfecto, muy bien, vamos a mirar un poquito por aquí, creo que este bioma es el bioma que yo estoy buscando, vamos a ver si es cierto, hay nopales, estos son nopales o qué son, parecen nopales, no sé qué son, girasoles, son girasoles, en fin, yo, yo, yo queriendo sacar mi lado mexicano en este video, jeje, pero no, son, son girasoles, no nopales, aquí estamos perfectos, yo creo que de este lado será mi casa, yo creo que esta zona me agrada, vamos a ver, vamos a ver, aquí que hay, bueno, parece que hay una cueva, me da curiosidad allá enfrente, voy a cruzar el lago, quiero elegir si este lado o allá enfrente, yo creo que me gusta, me gusta más esta zona de aquí, yo creo que sí, yo creo que va a ser esta zona, ay, estoy indeciso, estoy indeciso, indeciso, en esta zona, en esta zona de aquí, sí, yo creo que en esta zona de aquí, chavos, me voy a quedar, creo que sería lo más, sí, yo creo que es lo más, lo más correcto, lo más, lo más sano, jeje, para nuestro hogar, entonces sí, me voy a quedar de este lado, esta zona de hecho me gusta, me agrada bastante, está planito, creo que tengo visibilidad en todos los lados y por atrás pues tengo un bosque lleno para utilizar madera, entonces esta va a ser la zona donde me voy a quedar, lo primerito pues voy a colocar mis cosas, el horno y voy a colocar también la mesa de crafteo que está por aquí, voy a empezar a realizar un baúl para guardar las cosas que tenemos porque sí tenemos cosas importantes, bueno, también lo importante es dejar lo que es la cama y voy a crear el baúl, los baúles se creaban, creo recordar, no, creo que de esta forma, sí, perfecto, muy bien, entonces voy a crear dos cofres para hacerlo doble y los voy a colocar de este lado de acá, ahí estamos y el otro cofre, ah, caray, jeje, que ahora respeta el lugar donde se coloca, wow, esto es nuevo, eh, esto no estaba antes, órale, perfecto, muy bien, ya hicimos el cofre gigante, vamos a guardar lo más importante, ya está anocheciendo, voy a comer y voy a dormir antes de que aparezcan los monstruos, muy bien, parece que estamos sobreviviendo, sí, tengo que recolectar bastante madera, ok, entonces espero no perderme, porque yo soy muy olvidadizo, entonces voy a recolectar un poquito de madera de estos que están aquí a mis espaldas y yo creo que también lo ideal sería ya ir a una cueva a recoger materiales, sobre todo carbón, eh, iron creo que se llama, no me recuerdo muy bien su nombre en español, cobre era, jeje, no recuerdo muy bien, pero en fin, eh, voy a recolectar un poquito de madera porque ya quiero, pues al menos realizar un pequeño fuerte, un pequeño, no sé, un pequeño cuartito para poder protegernos, porque la verdad, pues, eh, no quiero que, que nos maten, eh, ahorita voy a mirar un poquito cómo era para obtener las coordenadas de, del lugar donde nos ubicamos, porque no quiero perderme, eh, también, no quiero, eh, que se me pierdan mis cosas, eh, ¿dónde estábamos? Estamos por aquí, ¿verdad? Por favor, dime que sí, sí, aquí están mis cosas, pues voy a iniciar con la construcción de nuestra casa, creo que sería lo ideal, al menos, eh, iniciar con, con el suelo, eh, sí, yo creo que la voy a realizar en este espacio de aquí, tampoco voy a realizar una casa tan, tan gigante, no, no es mi meta, no, no, no es mi meta realizar una, una casa tan, tan enorme, pero sí, pues, una que, en donde nos sintamos cómodos, entonces voy a realizar primero, eh, pues, las, las paredes, ah, yo creo que voy a empezar desde ahí, no sé qué tan, tan grande la quiero, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, entonces me imagino que esto va a quedar de la misma forma, dos, cuatro, eh, aquí son seis ya, si son seis, eh, seis, 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 entonces me imagino que la otra pared va a estar aquí, y el centro son estos dos, entonces vamos a romper estos dos, porque, pues, ahí va a ser donde esté lo que es la puerta, ay, una disculpa por ser tan, tan ñoño con, con estas cosas, jejeje, ok, muy bien, ya tenemos, eh, la primer parte de nuestra casita, y creo que me equivoqué, aquí no es el centro, jejeje, no, porque se pone un bloque de ese tipo aquí estorbando, eh, son estos dos de aquí, eh, no lo veo tan mal, la verdad, y podría eliminar esto de aquí, eh, tengo un hacha que no utilizo, no sé por qué, jejeje, eh, creo que me agrada la estructura rara que hemos hecho, yo, es que yo soy un arquitecto de, de vida, jejeje, eh, creo que sí, creo que sí me agrada, creo que estaría cool, eh, experimentar un poquito, mis, mis aspectos artísticos, oh, no se ve tan mal, eh, yo creo que, sí, de altura, yo creo que estamos bien, está anocheciendo nuevamente, entonces, eh, voy a, eh, tengo más madera, sí, aquí tengo más madera, ah, pero ya se me acabó la madera normal, changos, entonces voy a tener que, aquí tengo madera negra que podría aprovechar, pero bueno, primero voy a dormir, bueno, no puedo dormir porque todavía no es de muy de noche según el juego, ¿verdad? pero bueno, si me ataca un maldito creeper o lo que salga de las cuevas que tengo al lado, pues voy a morir drásticamente, pero bueno, muy bien, pues ya fui por bastante madera, eh, creo que ya tengo suficiente para terminar de construir la casa, eh, jeje, bastante, también fui a conseguir esta madera blanca por si la necesitaba para construirla, bueno, terminar de construir la casa, entonces, pues al menos quiero, este, pues terminar lo que son los cimientos, yo a esto le llamo cimientos, jeje, jeje, vamos, excelente, jeje, es que yo soy un albañil de corazón, jeje, soy bastante malo construyendo, hay un juego que me gusta bastante que está en estos servidores que se llama, Spet Builders, algo así se llama, no recuerdo muy bien, espero traerlo al canal algún día, pero se trata sobre construir, y la otra vez lo estuve probando y soy bastante malo, eh, jeje, bueno, bueno, pues la casa está tomando formita, formita, eso es lo importante, ok, creo que me equivoqué de altura, lol, jeje, en fin, vamos a romper esto, vamos a hacer como que no pasó nada, y vamos a terminar esa parte de arriba, ok, muy bien, muy bien, parece que estos espacios de aquí van a estar cerrados, ok, ay no, ya casi muero, uy no, jeje, por estar jugando al tonto casi, casi muero, voy a ver si tengo más comida por aquí, eh, tengo pollos y tengo panes, ok, casi muero por estar jugando al tonto, voy a comer un poquito y me voy a recuperar un poquito de vida, en serio, por estar jugando al imbécil, jeje, en fin, vamos a continuar trabajando desde aquí abajo, desde aquí abajo creo que puedo, wow, 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 me está gustando mucho la casa, eh, jeje, me está gustando mucho la casa, la estamos haciendo así como minimalista, toda, toda rara, lo cual está bien, muy bien, ya, ya, ya puse yo una parte del techo también, jeje, ok, 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 muy bien, me está gustando bastante, y todo lo demás creo que lo voy a rellenar con cristal, y que no quede raro, otra vez está, ay mierda, ay no, si, si no me mata un zombi, o si no me mata otra cosa externa, a mí, jeje, me voy a ir, me voy a terminar matando yo solo, por hacer el estúpido, aquí tratando de construir una, una mansión, está anocheciendo otra vez, entonces yo voy a dormir otra vez, porque no quiero que se me aparezcan monstruos, sé que estos, estos capítulos han estado un poquito, eh, de chorrada, si, porque, pues prácticamente no hemos hecho nada interesante más que construir lo que es la casa, pero ustedes ya saben que así son los primeros capítulos, eh, siempre, jeje, ya para el siguiente capítulo les prometo que voy a ir a una cueva para poder ir a conseguir materiales, porque si lo necesitamos, y bueno, aquí estamos talando árboles, pero cuéntenme, cómo están pasando sus vacaciones en estas, en estas vacaciones de Semana Santa, bueno, aquí en México al menos, este, pues nos dan dos semanitas de vacaciones en las escuelas, y pues a los adultos como yo, pues nos dan viernes, sábado y domingo, hoy que estoy grabando es viernes, entonces creo que es, no recuerdo muy bien cómo se llama esta festividad, jeje, no soy muy católico la verdad, pero pues se agradecen los días libres que se tienen, porque la verdad es que a veces se hacen falta un descansito, y en las escuelas pues están en dos semanas de vacaciones, si no recuerdo mal, a ustedes me imagino que la gente que me ve pues va en escuela todavía, en institutos, en colegios, en secundaria, primaria, preparatoria, universidad, yo qué sé, o quizás también me ven adultos, no sé, todo puede pasar, jeje, cuéntenme cómo están disfrutando sus vacaciones en estas dos semanitas, qué están haciendo, a dónde fueron, yo pues estoy aquí en mi casa, pues la verdad descansando, jeje, entonces, pues esa es una manera también de disfrutar estos, estos días libres, ay, cómo llego ahí arriba, por dios, eso es todo, vamos perfecto con la casa, ahí vamos bastante, bastante bien, bastante rápido, ahí poco a poquillo, se me acabó la madera, pero aquí tengo más, eso es lo bueno, creo que me hubiera ahorrado bastante madera, colocando losas como techo, pero como a mí me gusta gastar, me gusta gastar plata, me gusta gastar tiempo, jeje, pues yo, yo me voy a lo, a lo millonario, si, vamos a deforestar aquí árboles, pues espero que no lo hagan ustedes en la vida real, si, jeje, pero aquí, pues en este juego, pues no pasa nada, pero de todos modos, creo que me hubiera ahorrado bastante tiempo, tiempo, otra vez está anocheciendo, en serio, es que aquí pasa muy rápido el tiempo, esto es como la cámara de Dragon Ball, no recuerdo muy bien cómo se llama la cámara del tiempo, creo que se llamaba, pero bueno, jeje, vamos a dormir, y vamos a terminar lo que es el techo de una vez, por favor, por favor, duerme, 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 me dejas dormir, por favor, ya está anocheciendo, tengo mucho sueño, estoy muy cansado, ojalá que no aparezcan monstruos aquí, muy bien, dormimos, y terminamos de poner el techo, está lloviendo, jeje, ¿desde cuándo llueve? ah, bueno, ya se quitó, jeje, construir una casa, pues lleva bastante tiempo, entonces lo vamos a hacer poco a poquito, yo creo que ya el siguiente capítulo, vamos a ir a una cuevilla, por ahí, para experimentar el lado salvaje de Minecraft, recuerden que lo puse en modo difícil, jeje, hasta ahorita, creo que vamos bien, no he muerto, lo cual, eso me sorprende bastante, bueno, hace poquito, yo iba a morir yo solito, como ahora, jeje, si no me mata a alguien, como les mencioné, yo me voy a terminar matando solo, entonces, no se apuren, algún día voy a tener que morir en mis propias manos, como ahorita, Dios mío, que noob, en serio, jeje, jeje, pues miren, así va quedando la casilla, la mansión que nos hemos construido, me gusta bastante, creo que faltan algunos detalles, como, no sé, colocar, no sé, algo de piedra, solamente para decorar, y otra madera de otro color, pero creo que está bastante bien, bien, lo que voy a hacer ahorita es transportar ya mis cosas dentro de la casa, porque, pues, como que vivir como un vagabundo, pues, como que no, jeje, voy a transportar lo que es el horno también, y voy a hacer otra, otra hacha, porque, sí que hace falta, y me hace falta roca, entonces, yo creo que en el siguiente capítulo ya vamos a estar yendo a una cuevilla, aquí adentro de la casa, yo creo que la cama la voy a poner mientras de este lado, y el cofre y todo eso, ¿dónde están los cofres? Bueno, aquí tengo otra cama, no sé por qué tengo dos camas, pero bueno, las voy a poner juntas, tenía una cama blanca, se hizo naranja, y las puse mal todavía aparte, se hizo naranja, en serio, las dos camas se hicieron naranjas, ¿por qué se hicieron naranja las dos camas? que alguien me explique, por favor, no entiendo muy bien, vamos a colocarlos de este lado en mientras, no, ay, no, ¿por qué se colocan mal? ¿en serio? Odio esto, jeje, antes se respetaba, antes se respetaba, pero bueno, entiendo que tienen que ir actualizando el juego y demás para hacerlo un poquito más realista, pero eso no me agradó bastante, muy bien, voy a colocar todas mis cosas por aquí, ok, y voy a ir por las que se quedaban flotando aquí, porque también, pues son importantes, muy bien, voy a sacar el horno y voy a sacar también el poco carbón vegetal que tengo para poder hacer lo que son estas antorchas, voy a hacer las tres que tengo aquí, bueno, me salieron bastantes, yo creo que con esas están bien, bueno, de una vez me quedó solamente un carbón, entonces para qué, para qué me hago el tonto, voy a colocar otra antorcha por aquí, una por acá y otra, a ver si alcanzo allá arriba, perfecto, muy bien, y aquí tengo un trozo de madera que de igual forma no me sirve, entonces lo voy a partir si es que puedo, bueno, tengo un hacha que no utilizo para nada, jeje, jeje, vamos a estar saltando un poquito para poder romperlo y colocar una antorcha de ese lado, lo voy a colocar de ese lado ahí, y de este lado también voy a colocar otra antorcha, perfecto, para que nos aluce un poquito más, siento que falta una antorcha de este lado, entonces la voy a colocar ahí, y de este lado también, y yo creo que de este lado también, muy bien, creo que así, aunque hace falta, hace falta luz, no sé por qué, siento que está muy oscuro aquí, y tengo miedo, yo tengo miedo, yo tengo miedo de que se me aparezcan monstruos, y faltaría una por aquí, bueno, creo que ya está más alusado, siento mucho llenar la casa de antorchas, jeje, pero en serio siento que está muy oscuro, no sé por qué, pero bueno, ya la iremos alusando con más cosillas, creo que hay una luz, un material que produce luz en el nether, entonces bueno, ya en su momento iremos, pues así va quedando la casa, avanzamos pues bastante, yo diría que bastante, creo que vamos excelente, jeje, ya en el siguiente capítulo espero terminarla, pero ya en el siguiente capítulo, les prometo que voy a ir ya a una cueva para conseguir materiales, porque parece que el juego nos está indicando que es momento de ir a una cueva, porque me hacen falta muchos materiales, jeje, pero en fin, espero que les haya gustado mucho este video, espero que les guste mucho esta serie, que a mí me está encantando bastante, porque pues así estoy practicando un poquito lo que es Minecraft, y cómo ha cambiado estos últimos años que he estado desconectado de los videojuegos, pero en fin, espero que les haya gustado mucho este video, si es así por favor denle like, suscríbanse, jeje, yo ya aquí todo youtuber, al 100, jeje, y nos vemos en el siguiente video, un saludo y hasta la próxima, hasta luego, adiós.